En este vídeo te vamos a mostrar cómo aprovechar una campaña que tiene la aplicación de Oso en la cual te vas a llevar 50 euros totalmente gratis si sigues correctamente los pasos que te vamos a mostrar a continuación antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas al canal ya que estamos subiendo entre 1 y 2 vídeos diarios con muchísimas oportunidades para ganar dinero en internet principalmente de forma totalmente gratis te animo a que le des un vistazo a los últimos vídeos que tenemos en el canal porque por ejemplo tenemos tiktok que todavía tienen la promoción activa en la cual llevamos más de 800 euros retirados también tenemos paypal entre muchas otras opciones videojuegos blockchain etc recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory y bien para crear una cuenta en oso es muy sencillo como siempre tendrás abajo el link de afiliación en esta ocasión únicamente te va a dar 10 euros por realizar las acciones que te vamos a contar a continuación pero nosotros por hacerlo con nuestro enlace te vamos a dar 40 euros ya que la promoción que está realizando o som es que al referente a nosotros que compartimos el enlace de afiliación contigo nos van a dar 100 euros por cada persona que invitemos de forma exitosa por lo tanto hemos decidido repartir 40 euros de estos 100 para todas las personas que lo hagan con nuestro link y de esta forma nos beneficiemos ambos tanto tú como nosotros como es evidente deberás realizar todos los pasos de forma correcta cuando recibamos esta recompensa será cuando la compartamos contigo así que debes contactar con nosotros directamente por telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y cuando estén todas las acciones realizadas de forma correcta compartiremos esta recompensa y bien para crear una cuenta tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo es muy fácil tan solo debes darle a sing up now tienes la opción directamente para android ios o también desde el navegador nosotros vamos a hacer el ejemplo directamente en el navegador damos a esta opción y a continuación nos dice crear una cuenta y también nos da aquí la opción para vincular nuestra cuenta de google directamente te recomendamos que no hagas esto de google sino que crees aquí tu cuenta y a continuación introduzcas tu correo electrónico un password y también importante no le des a business account debe ser una cuenta personal le damos a crear cuenta y nos mandarán un código directamente a nuestro correo para verificarlo aquí lo tendremos tan solo debemos copiarlo volvemos a la página y lo pegamos en este recuadro y bien ya tenemos nuestra cuenta creada el siguiente paso será acceder a la opción de perfil y en la opción de reading code aquí debemos pegar nuestro código de afiliación el que estás viendo en pantalla tal y como estás observando y a continuación darle a submit code es muy importante introducir este código para recibir las recompensas a continuación debemos verificar nuestro k y c para ello también debemos volver a la opción del perfil y en esta opción tenemos la identidad a continuación debemos introducir el país de nuestra residencia en nuestro caso vamos a poner en españa aquí lo tenemos nuestro número de teléfono también debemos verificarlo y darle a siguiente a continuación te pedirá dni pasaporte o carnet de conducir y por último una pequeña selfie esto es muy parecido a todos los cálices de as a safe and continuo y en menos de cinco minutos tendrás tu cuenta aprobada y bien ya tenemos nuestra cuenta verificada y ahora nos queda el último paso que es depositar fondos debemos depositar un mínimo de 45 euros para ello tenemos aquí directamente la opción de cripto autopilot simplemente le daríamos a añadir fondos y tenemos tres opciones la más recomendable para pagar las mínimas fees es directamente en euro porque en bitcoin vamos a tener que pagar la tarifa de la red por lo tanto vamos directamente a euro y tenemos estas tres opciones transferencia bancaria débito o crédito que es un poco alta la verdad 5,4 o 6,45 dependiendo de la compañía y por último transferencias internas por oso vamos a utilizar la primera de ellas que es una transferencia bancaria tradicional muy simple y muy sencillita esta transferencia tardará en llegarnos entre 1 y 2 días hábiles también tendrá 1,5 de y muy económica la verdad y el mínimo que podemos hacer de depósito es 40 nosotros recomendamos hacer 45 para cubrir estas fees y estar seguros y tener un poquito extra por si acaso simplemente copias los datos los pegas en tu banco y haces esta transferencia por último debemos mantener estos fondos estos 45 euros durante un mínimo de 35 días y recibiremos la recompensa recuerda ponerte en contacto con nosotros siempre que haya realizado los pasos de forma correcta para que tenemos estos 40 euros extra y para realizar esta transferencia te recomendamos que utilices ver si ya que te van a regalar 5 euros extra totalmente gratis y de forma súper sencilla te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo explicado de forma detallada por último si quieres ganar más ingresos tan sólo debes compartir tu enlace de afiliación puedes hacerlo directamente con este vídeo para que sigan todos los pasos con tus familiares amigos o con quien tú consideres tan sólo entras nuevamente a la opción de perfil y aquí dentro tenemos la opción de refera en esta opción tenemos dos opciones te recomiendo que utilices la segunda ya que esta es la que te va a dar los 100 euros aquí lo tenemos de forma súper clara la otra únicamente te dará una comisión por cada operación que realicen los invitados durante el próximo año pero creo que es mucho más interesante la de 100 euros gratis por invitar a quien tú consideres poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información como siempre si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram en los cuales estaremos encantados de echarte una mano a tratar de solucionarla recuerda antes de realizar la promo ponerte en contacto con nosotros ya que únicamente entregaremos estos 40 euros a todas las personas que podamos verificar que realmente han hecho todos los pasos de forma correcta tienes nuestro telegram abajo en la descripción del vídeo y ya por último también te animo a que participes en un sorteo que estamos realizando desde satoshi factory en el cual vamos a repartir 50 euros para dos ganadores o ganadoras tienes el formulario abajo en la descripción del vídeo para que participes y es súper sencillo ahora ya sí si te ha gustado el vídeo como siempre déjate un súper like también suscríbete y activa la campana de notificaciones espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao